¡Suscríbete al canal! 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 A la derecha atrás. A la derecha atrás. Ay, 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 San Juan te habla con tu cultura. Mientras destellan en tus ojos. Mientras destellan en tus ojos. Cinco pelas de amargura. Ay, 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 ay. Ay, qué bonita eres. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh Gracias. Gracias. Gracias.